Me parece que es del otro lado. Hay que rebobinar toda la cinta. Para ponerla en punta. Ameba, ¿estás ahí? Joder, puta. Mal nacido. Joder, guita. Anda a laburar, hijo de puta. Todo este es tu discurso. No le cortes a la gente, hijo de puta. Deja hablar a la gente mal nacido. Habla. Tenemos que mantener nosotros, que están pidiendo y tan sobres. Salí la bura a la yeca, hijo de puta. Y aprende a ser más democrático ya que habla de nazi. Con los nazis no se puede ser democrático. Compré. 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 Te vas a quedar en la línea hasta cuando te canses Quédate ahí que voy a buscar el insecticida y vuelvo Vamos a escuchar la grabación Ah, todavía falta para que rebobine A veces me digo a cuántos kilómetros estoy de distancia De ser quien tendría que ser por estar detrás de un micrófono Porque se supone que yo tengo que estar preparado para toda clase de situaciones Y tener diálogos para toda clase de situaciones Pero debo reconocer Que aún no sé cómo manejar estas cosas No sé cómo manejarme Con un escalón tan involucionado en la evolución No sé cómo debo hacer para bajar Y poder establecer un diálogo Con alguien que es monotemático Y encierra toda su conversación en cuatro frases Reiterativas Sin posibilidad de apertura ¿Cómo le hablaría a usted a una ameba? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Contéstame ¿Estás ahí? Decime por lo menos cómo tengo que hablar con vos Mirá, te tengo pena, hijo de puta No vales un mango malnacido Seguir tirando mierda ¿Qué es lo que me propones? No obstante Le voy a agradecer a la ameba Por haber liberado la línea Y que nos permita avanzar En la búsqueda de una mente clara De una mente superior De una mente Que esté a kilómetros de nuestra mediocridad Radio, buenas noches Hola Hola Sí, ¿quién habla? ¿Quién va a hablar? Gabriela ¿Vos sos la mente clara? Mirá, ya te cuelgo Te agradecería infinitamente ¿Ah, sí? Enormemente te agradecería ¿Qué pensás? Que mi mente no es clara Y mucho menos lúcida, mi amor Pero vamos a tener oportunidad De charlar en lo que queda de la noche No, no, yo no estoy dispuesto a charlar después Preparen Pero te pido, por favor, que respetes este deseo Como yo respeto vuestro deseo todas las noches Respeten esta noche mi deseo Por lo menos por 30 minutos Y luego hacemos los de siempre No, sucede porque yo te había escuchado Cuando hablaste de Gerardo Canelo Que no sé quién es Y bueno Y encima escribí unas cositas Porque me enganché con lo que estabas comentando Y escribí unas cosas Pero bueno, no Si mi mente no es clara, no importa Te corto, listo Llámame en media hora, ¿puede ser? No, no, no Bueno, llama cuando quieras No sé, no sé Cuando quieras, hasta luego Vamos a hacer una cosa Estamos en la 1 y 25 Hasta las 2 de la mañana Vamos a buscar esa mente Superior Tiene que aparecer en este teléfono En el 294-84-68 Radio, buenas noches ¿Qué debo interpretar? ¿Que una mente como la tuya Solo se comunica telepáticamente? ¿Me estás proponiendo la comunicación telepática? Si es así, no olvides Que soy un ser muy inferior a vos Anda a cagar Lo único que faltaba Radio, buenas noches Hola Buenas noches ¿Quién habla? Buenas noches Habla Alberto de Temperley Hay algo... Usted es una mente lúcida Una mente clara Superior a la mediocridad de mi mente Señor Alberto me dijo No, mire Yo tengo la mente A un nivel natural No soy ningún tipo Con una mente sobresaliente Soy con una mente normal De cualquier ser humano ¿Se da cuenta? Y hay cosas Como hay un llamado Que le han hecho a usted Una señora Y la... Usted la ha menospreciado Dijo que tal vez la va... Se va a comunicar... Que se comunique con usted Durante la noche En otro momento Que usted espera que lo llame Una persona Que tenga algo Muy superior A lo que usted piensa Y creo que usted está equivocado En ese sentido Usted puede encontrar Una persona Que puede pensar prácticamente Casi igual que usted Pero que dentro de todo Puede sacar provecho De esa conversación Tanto usted Como la persona Que está conversando con usted ¿Se da cuenta, Enzo? Coincido totalmente con usted Lo que va a decir Bueno Es lo único Que le quería manifestar Coincido totalmente Otra cosita No tengo interés Y posiblemente Voy a estar a la escucha A ver si usted Puede encontrar A una persona Como usted dice Que puede encontrar ¿Sí? ¿Comprende? Comprendo, señor Comprendo Después de las 2 de la mañana Que es el plazo Que hemos establecido Para encontrar Una mente superior No digo la suya Sí Pero sí a la mediocridad De mi mente A mi chatura Intelectual No, mire, Enzo Yo creo Que usted No... No... Su mente No está dentro De la mediocridad Creo, ¿eh? Creo que usted Se está subestimando Bueno, después lo conversamos A partir de las 2 de la mañana No sé si a las 2 de la mañana Voy a poder estar yo Este... Con... Poder tener un teléfono A mi servicio ¿Vio? Yo estoy en la casa De un amigo Usted a mí me conoce Me conoce personalmente Estuve en la fiesta De... De calzada No la de ahora Sino la de hace dos años Y he estado charlando Con usted y todo Me conoce perfectamente Usted a mí Bien, permítame Que en este momento No me tome el trabajo De averiguar quién es Porque lo voy a hacer Después de las 2 de la mañana De todos modos Ha sido un gusto Conversar con usted Bueno, lo mismo para mí, ¿eh? Hasta luego, señor Para la mente lúcida Para el pensamiento preclaro Tenemos aproximadamente 33 minutos de tiempo 294 8468 Radio, buenas noches Hola, yo soy la mente lúcida Perdón Soy la mente lúcida, yo ¿Usted es la mente lúcida? Sí ¿Cuál es su nombre? Albertito ¿Qué edad tiene, Albertito? 45 ¿25? 95 ¿95? Sí Lo escucho Bueno Yo soy superior a usted Usted es superior a mí En edad, nada más En cronología, nada más Radio, buenas noches Buenas noches ¿Usted es la mente pre-clara? ¿Pre-clara? Sí ¿Cuál es su nombre? Mónica ¿Qué edad tiene, Mónica? 18 años La escucho, Mónica Bueno Bueno, hoy es una noche muy especial Porque estoy acá junto a mi bebé Y Estamos compartiendo unos buenos momentos Este es un pensamiento realmente sideral Llámeme después de las 2 de la mañana, Mónica Bueno Tal vez Creo que no se ha entendido mi mensaje Radio, buenas noches Hola ¿Cuál es su nombre? Mariano ¿Qué edad tiene, Mariano? 16 Lo escucho Bueno, la onda es que Como dijo el tipo de la pasada, ¿no? Del hallamán anterior Que creo que somos todos iguales Creo que tenemos la misma capacidad Todos Pero que algunos desarrollan más Otros más vagos Tengo una amiga al lado Y bueno, yo qué sé, no sé El mismo pensamiento, ¿no? Perfecto Busco personas que hayan desarrollado Esta capacidad que todos tenemos en potencia Hasta las 2 de la mañana Luego seremos los chatos de todas las noches Buenísimo Hasta luego Les pido por favor Por favor Se los pido por Dios Se los pido por todos los santos Por los santos evangelios Por aquello que ustedes consideren que es lo máximo Por eso se los pido Desocupen la línea Hasta las 2 de la mañana Respeten una vez Mi deseo Radio, buenas noches Buenas noches Señor ¿Usted lo escucha? Hola Hola Se le escucha muy bajo, señor Sí Bueno, mire ¿Me alcanza a escuchar usted? Lo escucho muy bajo, señor Señor Escúcheme Habla Alberto ¿Quién? Alberto Alberto Sí, señor ¿Usted llamó hace un rato? No, señor No, señor Yo tengo 74 años Bueno, usted dirá ¿Qué motivo de conversación quiere playar para Para poder ver si Si su capacidad intelectual Es mayor que la mía O menor que la mía Señor Alberto ¿Usted me escucha bien a mí? Sí, señor Yo lo escucho Quiero decirle que en algún momento Esta noche O en las noches siguientes Podemos hacer lo que usted propone Mi intención no es medirme Ni con usted Ni con nadie Usted propone Que tengamos un diálogo Acerca de cualquier tema Para ver quién tiene una mente superior Y no es mi propuesta Porque acabo de decir Que quiero hablar con una mente superior a la mía Porque me considero un mediocre Que no está en condiciones De competir Que es lo que usted está proponiendo Con nadie No, no, no Escuchame una cosita, señor Lo que yo he entendido Lo he entendido bien Que usted quiere hablar con una mente Que pueda desarrollar distintos temas O que a usted lo vislumbre Tal vez podría ser algo así Algo que me vislumbre Correcto Podría ser algo así Mire Si es así como pienso usted Que en otro momento podemos hablar En los términos en que usted propone, sí Bueno Usted, de alguna manera Está proponiendo una especie de competencia A mí no me interesa competir con nadie Alberto Pero si usted lo propone Yo puedo acceder en algún momento Lo que usted está proponiendo Es una pre-precompetencia ¿Me entiende? No, perdón Usted interpretó mal, Alberto Yo no estoy estableciendo Ni pre-competencia Ni nada por el estilo Bueno Quiero saber si hasta las 2 de la mañana Podemos escuchar Hablar Podemos escuchar Hablar Lo cual estoy dando a entender Que es posible que yo no abra la boca A una mente que sea superior A mi chatura A mi mediocridad Es que yo dentro de toda mi sabiduría También me descubro que soy un mediocre Porque todavía no he descubierto Algo que me fascine Habiendo haber estudiado Casi 50 años, señor Soy catedrático de la UBA ¿Es enólogo? Así es, señor En cualquier otro momento Lo volveré a llamar, señor Estaré aquí, señor Si Dios quiere Para que podamos conversar De lo que aparezca en ese momento Para mí va a ser un gusto Bueno, el gusto es mío, señor Un abrazo Buenas noches Buenas noches Yo estudié algo de la UBA Cuando estudiaba Merciología en cuarto año Y todo el proceso de Fermentación de esa fruta Radio, buenas noches Hola, canita ¿Cómo te va? ¿Usted llama porque es La mente preclara que estoy buscando? Sí, creo que soy yo ¿Qué edad tiene? Se sienta y cinco ¿Puede decirme su nombre, por favor? Sí Diego Perdón, no le escucho bien Diego ¿Diego? Sí Lo escucho, Diego ¿Qué querés saber vos? Diego, ¿cuánto hace que usted Acaba de sintonizar la radio? Hace cinco segundos ¿Cinco segundos? Sí Un poco más A dos minutos Entonces le voy a pedir Por favor Que tenga la paciencia De esperar Veinte minutos ¿Hasta qué hora? Y luego le comento ¿Cuál es la búsqueda? ¿Hasta qué hora, dono? Hasta las dos de la tarde Bueno Quisiera ¿Puedo? ¿Tanito? No, le corté Le corté No puedo soportar No puedo soportar Esta noche Por favor Acaso ¿Tienen ustedes pocas pruebas De mi voluntad Y mi respeto Hacia ustedes Sumándome a lo que cada llamado propone Sumándome a vuestras peticiones Esforzándome para entenderlos ¿Pueden ustedes esta noche Entenderme a mí? ¿Pueden ustedes Concederme Veinte minutos más Para que hoy pueda yo Hacer algo que deseo? ¿Pueden ustedes Liberar la línea Para que aparezca Esa persona Lúcida Que supere Esta mediocridad Que tanto me agobia A quien podamos escuchar Y de quien podamos aprender En silencio Se trata simplemente De buscar una mente Que esté a kilómetros Por lo menos de la mía No quiero decir De la nuestra Aunque creo que sería El término más apropiado Somos todos Muy chatos Somos todos Todos muy mediocres Somos todos Muy ignorantes Pero debe haber una mente Que no sea chata Que no sea mediocre Que no sea tan Ignorante Como la mía O como la nuestra Tanta gente Que escucha La radio La noche Aumenta Mi deseo Y me pone Ansioso De poder Escuchar Algo así 294 8 4 6 8 Es el teléfono Mente clara Lo escucho Buenas noches Para entender sabiduría Y doctrina Para conocer razones prudentes Para recibir el consejo De prudencia Justicia Juicio Y equidad Para dar sagacidad A los simples Y a los jóvenes Inteligencia Y cordura Oirá el sabio Y aumentará el saber Y el entendimiento Adquirirá consejo Para entender proverbio Y declaración El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Los insensatos Desprecian La sabiduría Y la enseñanza La sabiduría Clama en las calles Alza su voz En las plazas Clama en los principales Lugares de reunión En las entradas De las puertas De la ciudad Dice sus razones Hasta cuando Vos simples Amaréis la simpleza Y los burladores Desearán el burlar Y los insensatos Aborrecerán la ciencia No seáis sabios En vuestra propia opinión ¿Podría usted aclarar Esto que acaba de leer? Por favor Lectores De pensamientos ajenos Absténganse Absténganse Mente lúcida La escucho Hola Dano ¿Qué tal? Habla Beto ¿Cómo andas? Este La palabra Superior Creo que no es la correcta Si no Existe La palabra De realización O sea Una persona Comienza A ser superior Cuando empieza A realizarse Autorealizarse ¿Me explico? Perfecto ¿Es usted Esa persona? Quizá O sea Todos tratamos De ser así ¿Entendés? Estoy buscando Personas que hayan Logrado lo que Todos estamos tratando Pero no sé Pero no sé si Si existe Una persona Así Yo tampoco ¿Cómo? Yo tampoco sé Si existe Pero estoy buscando A mi entender La persona Que realmente Se autorrealiza No creo que te llame ¿Me entendés Lo que te digo? Eso si lo puedo Dejemos esa posibilidad A que sea O que no sea Después de las dos Nos escuchamos Todos los mediocres Hasta luego Me parece muy buena La aclaración Que hizo La persona Que llamó recién Aclaración En cuanto a Superioridad O realización Busco entonces En estos Dieciocho minutos Que quedan Para la satisfacción De este deseo Personal Solicitando Por supuesto Disculpas A todos ustedes Por abusarme De estos Dieciocho minutos Busco entonces La mente Que esté realizada Radio Buenas noches Hola Hola Si Lo escucho señor La mente Superior Si Superior a que Que te Llamo Los mosquitos Estarían muy Muy contentos Después de escuchar Esto Una mente Realizada Eso es lo que Busco Hasta las dos De la mañana El teléfono Es doscientos Noventa y cuatro Ocho Cuatro Seis Ocho Radio Buenas noches Si señor Señor Usted está menospreciando A sus oyentes Al tildarlos De mediocre Señor Usted no Escucha bien Si Usted está menospreciando A sus oyentes Al tildarlos De mediocre Señor Usted No escuchó Bien En parte Lamentablemente Tiene razón Porque la gente Superior La gente De intelecto Superior No escucha Su programa Porque la gente Que escucha Su programa Piensa con la cabeza Pero con la cabeza Del pene Y este debe ser Acéfalo Porque además Escucha este programa Mente Realizada Es usted Ahora sí ¿Por qué será Que las mentes Realizadas Nos permiten El brillo Por apenas Algunos instantes Y luego Desaparecen? Le pido A la mente Brillante Que acabamos De escuchar Que nos Permita El gozo El regocijo Interior De escucharlo Unos segundos Más Radio Buenas noches Sí, buenas noches Este Me llamo Leonardo Soy De Lanús Tengo 22 años Usted está Buscando Una mente Superior ¿Ha leído Alguna vez El Zaratustra De Nietzsche? Lamentablemente No señor ¿Por qué me pregunta? Porque ahí Hay una definición De algo Parecido A lo que usted Está buscando Nietzsche Define En el Zaratustra El superhombre Lo define De la siguiente manera El superhombre Es La meta A la cual Alcanzará El hombre Algún día Yo quiero decirle Que todavía El hombre No ha llegado A esa meta Y no creo Que llegue Nunca Porque la mente Superior No existe Hasta luego Leonardo No estoy hablando De un superhombre O una Supermujer Estoy hablando Simplemente De una mente De una mente Que haya podido Evolucionar En las abstracciones Y haya establecido La distancia Con Mi Mediocridad Mi Mediocridad Mi Chatura Mente realizada La escucho Cagamos Cagamos Tenemos una mente Realizada Pero es sorda Siempre hay problemas Para contactarse Con algo Que esté más allá De lo mediocre Mente realizada Mente realizada La escucho Corté Restan Doce minutos En la desesperada Búsqueda Restan Doce minutos De esperanza Esperanza Que se compacta En un tiempo Finito Como tratando De contener Lo que ya Es incontenible Esperanza Que comienzo A verte Diluirte Esperanza Esperanza Que cuando ya No seas Quedará La nada Vuelta Nuevamente El cántaro A la fuente Hasta que Al final Se despedace En mil trozos Océano Océano De nimiedades Que me rodea Océano De baratijas Chatura 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 que me Asfixia Compadecete Mente realizada Del agonizante Compadecete Y entra En el 294 8468 Y dame Un poco Más de oxígeno Es que no lo puedo creer No me resigno No me resigno No debo resignarme Ni cejar En el esfuerzo Tiene que haber Una mente lúcida Una mente realizada Tiene que haberla Entre tanta gente Que escucha Tal vez necesites Que te diga Que no voy a considerarte Como Una persona Pedante O vanidosa Porque me digas Yo considero Que soy una mente Realizada Tal vez sea esto Lo que te esté Frenando O lo que Los esté Frenando Siempre Presupuse Que una mente Elevada En el colmo De la realización Debe ser El sumo De modestia El sumun Quise decir Me salió sumo No sé por qué Espero Espero los ocho minutos Que restan Espero Constato si el 294-8468 Tiene línea Me tienen Enganchado Me tienen Enganchado ¿Quién es? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Por favor Dígame ¿Quién es usted? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué ríe, señora? Señor Discúlpeme, por favor Lo que pasa Que me pareció En determinado momento Notar cierto tono En su risa ¿Es usted De la mente Realizada, señor? Sí ¿No sabe? Sí Lo escucho Entonces De muy buen agrado ¿Qué querés escuchar? Lo que a usted Se le ocurra A mí se me ocurre Que te gastaste Las tres lucas En vino Y hoy Estás haciendo WBS Echando a la gente Del teléfono A la quien Tanto le reclamas Ayuda ¿Es así o no es así? ¿A usted le parece Que es así? Yo creo que sí Estoy convencidísimo Que usted no es la mente Creo que sos Un desagradecido Creo que sos Un desagradecido ¿Qué cree? ¿Escuchó un marciano? Señor Usted no escuchó Lo que yo pedí Lo que yo dije Sí Yo escuché No, usted cree Que escuchó, señor Usted cree No hay Mentes Lúcidas ¿Y usted qué sabe, señor? Yo sé que no hay Pero, ¿cómo sabe usted? Usted no cree Que puede existir La posibilidad Usted Está diciéndome Que no existe Stephen Hawking Por ejemplo ¿Y usted cree Que Stephen Hawking Si estuviera escuchando Te va a llamar a vos? ¿Y por qué quiere usted Destruir mi utopía, señor? Porque vos Hoy Debieras agradecerle A la gente Que tenés Un manguito En el bolsillo Dejarte Hace boludeces Señor Qué pensamiento Pobre que tiene usted Discúlpeme Que le diga Es muy pobre Su pensamiento Es más Me resulta Hasta desagradable Su pensamiento No, tómatelo Como quiera Pero a mí Me resulta Más desagradable Escucharte Lo que le dijiste A esa mujer Usted ¿Usted me puede decir esto Después de las dos De la mañana, señor? Y seguramente Esa mujer Fue una de las Que tanto te ayudó Y a quien tanto Yo también ayudé, señor Estamos todos En la misma Igualdad Y después Calificas a la gente De mediocre Y me califico También De mediocre Señor Usted no escuchó Fíjate vos De mediocre Pero no califiques A los demás De mediocre Porque vos Porque el hecho De que vos Creas Que sos mediocre No quiere decir Que todos los demás Lo sean ¿Entendés? ¿Entendiste? Lo voy a considerar Lo que acaba de decir Por supuesto Trata de considerarlo Lo voy a considerar Por supuesto Trata de considerarlo Y después de todo esto Sería bueno Que pidas disculpas A aquellos Que te ayudaron Y a aquellos Que te escuchan Restan cinco minutos Después de los Cinco minutos Vamos a hablar De todo lo que Usted proponga A ver Te voy a dar cinco minutos Capaz que te llame Jesucristo Que debe ser La únicamente Organizada Que existió Y por qué no, señor Por qué no Por qué no, qué Por qué no Que nos llame Jesucristo Por qué no No, si te llega A llamar Jesucristo Quiere decir Que sería el momento En que Jesucristo Ha vuelto a la tierra Y en ese momento Jesucristo Solamente va a hablar Con los que creen En él Y vos no crees En Jesucristo Señor Esa es una Interpretación suya No, no, no Vos lo dijiste Muchas veces Yo dije lo que dije Y usted Interpretó Muchas veces Erróneamente Señor ¿Vos crees en Dios? Creo en Dios Le pido por favor Que hablemos Después de las dos De la mañana Señor ¿Puede ser? Decime Hace poquito Que crees en Dios Creo en Dios Desde que empecé A pensar en estas cosas ¿En qué cosas? En la existencia O no de un Dios Pero le propongo Le pido por favor Con todo el respeto Que usted se merece Que me libere la línea Y que permita Que yo pueda Realizar mi fantasía A ver Buenas noches Y vos Ahora te corto Después de estos cinco minutos Te pediría Por favor Que me lo confirmes Y que lo digas al aire Estoy loco Puede ser Señor Si usted me lo pide Como una cuestión suya Pura y exclusivamente Trataré de satisfacerlo Pero no No sé No siento que esté usted loco No, no Vos estás loco Yo no Estoy más cuerdo Que Perfecto Si usted desea eso Yo le voy a dar el gusto No tengo ningún problema Bueno Hasta luego, señor Chao Habíamos dicho Que finalizaba el plazo A las dos de la mañana Pero vamos a otorgar Cinco minutos de descuento Debido a las intervenciones De aquellas personas Que no han entendido Mi mensaje Buenas noches Buenas noches, Estano ¿Qué tal? Hablan Sí Hablan de la doctora ¿Te querés hacer una cosita nada más? Yo creo que la superioridad De la que buscas vos Es inexistente La mente realizada Más que una superioridad Porque me acaban de hacer Una muy buena aclaración Porque creo que En realidad La mente realizada Pasa un poco Por lo de la superioridad Y es en que cada hombre Haga un determinado acto Lo suficientemente inteligente Como para no arrepentirse Después de eso Y creo que Lo único que se puede hacer ¿Usted considera Que es una mente realizada, señor? Sí ¿Usted lo dice? Entonces lo escucho Bueno, eso te quiero decir Es lo suficientemente inteligente Y pensante Como para cada acto Que realizo No arrepentirme después Creo que la única mente Realizada que existe Es agarrar La Santa Biblia Y agarrar Léela Estudiala Y tratar De vivir De acuerdo a lo que ella dice Porque si lo que vos buscas Es una mente realizada La única autorrealización Que vos buscas Es Jesús Nada más Eso te quería decir Después de las 2 y 5 de la mañana Vamos a hablar de estas temas Es que es pinchar a pelota Porque lo que vos buscas Es inexistente Señor, discúlpeme Eso es un criterio suyo Y le pido por favor Que respete mi criterio Si usted cree Que no debe buscar Más allá de lo que ya ha encontrado Yo considero Que debo en mi vida Buscar más allá De lo que ya he encontrado Señor, está muy claro Mi pensamiento Está muy claro Mi petición Les pido por favor Les pido por favor Primero que me escuche Usted sabe No me diga nada Señor Usted sabe Que yo vengo Todas las noches aquí Y me sumo Voluntariosamente A todo lo que ustedes Me proponen Hablo con todo el mundo Esta noche Les he pedido 30 minutos Para satisfacer Mi utopía Sí Les agradezco Las aclaraciones Pero no les voy a permitir Que traten ustedes De limitar Mi utopía No, no, no Lo que yo te quiero Lo que te digo yo Que es totalmente Irracional Lo que vos decís Señor Es una interpretación suya Si es irracional O racional Y de última No me interesaría Señor Si es irracional O no sé Que es lo que usted me quiere Perfecto Después de los 10 minutos De descuento Entonces vamos a analizar Vamos a analizarla después Respete usted ahora Mi tiempo Señor Vamos a analizarlo Después de 2 y 10 de la mañana El tiempo que no voy a respetar Es el suyo Discúlpeme ¿Mente realizada? Sí Lo escucho Es increíble El miedo que le tienen Los mediocres Estas cosas, ¿no? Hola ¿Quién es usted, señor? Llámame como quieras Si le pregunte la edad Me va a decir Póngale la que usted quiera No, no tengo No tiene edad Sí Tampoco habla Desde alguna localidad Determinada Sí ¿Porta? Pensé que hablaba De un lugar Geográfico Inexistente No, no es así Estoy en este mundo Bueno ¿Qué decías? Saber Lo acabo de decir Y lo dije 10 veces Quiero escuchar hablar Una mente que esté realizada Quiero escucharla No quiero dialogar Quiero escuchar ¿Querés escuchar? Bueno Mira No te puedo decir nada Sobre la verdad Porque nada puede ser dicho Sobre ella Te puedo llegar a aclarar Algún camino Señalarte algo Punto ¿Tenés interés en eso? Si no Sí señor Tengo interés Muy bien ¿Qué querés aclarar? Puntualmente nada Generalmente todo Bueno Hay una solución muy sencilla ¿Tenés un cuchillo a mano? Tengo Tengo una cortapluma De 14 centímetros Ok Te cortas el cuello Y ahí se aclara generalmente todo Señor Lo que pasa es que generalmente No tenemos huevos para eso ¿Qué me está proponiendo usted? ¿Que una mente realizada Está después de esta vida? ¿Eso es lo que usted Está queriendo decirme? No Me entendiste mal Por eso le pregunto Usted está tratando de decirte Que la respuesta A todos Tus interrogantes generales Están después de esta vida Ahora Si vos tenés Alguna en particular A veces te puedo ayudar Puedo hacerle otra pregunta Señor Sí Usted está diciendo Que las respuestas A todos los interrogantes Están después de esta vida Por una experiencia Que ha tenido No Nadie volvió todavía Y entonces ¿Cómo puede decir Aquello que no ha experimentado Señor? Discúlpeme Pero usted queda eliminado Señor Usted no es una mente clara Ristel Ristel